No me dejes solo Ahora es agridulce cuando miro mi teléfono Ojo Puestos resonando en mi cabeza Una caja de pañuelos en mi cama Pero Solo no lo sé Let's go Palabras, susurras, pequeñas ventanas Escucha, oye y no lo creo Sombras, almohadas para el cuerpo Tienes tiempo que matar No me dejes solo No me dejes solo Porque odio verte salir por mi puerta Sentimientos vacíos, carbonatados Estúpidos clichés te dieron una serenata Algo que no puedo hacer Let's go No me dejes, eso es probable que el cuerpo duro